...un movimiento político, un movimiento original. Por eso, nosotros nos hemos unido. Para poder trabajar hoy, el movimiento regional Causación tiene en todos los distritos de la provincia general Sánchez Cerro candidatos a las alcaldías. De igual forma, en Mascal Viento y en Ir. Eso quiero también decirles a ustedes. Este movimiento nace de Uvinas, y hoy es grande un movimiento original, como les había dicho, la primera oportunidad de ustedes, queridos hermanos de Escacha. Muy bien, no quiero tanto que podamos tocar los temas específicos, porque ahora sí nos han entregado un plan de trabajo a nosotros, acá lo tienen ustedes. Ahí está lo que nosotros podemos hacer, no estamos viniendo a engañar. No queremos engañar a nadie, hermanos. Eso les decimos, pero el 5 de octubre les digo que Causación gana. Hay respaldo de todos los pueblos. Todos los pueblos lo están reconociendo así porque han visto el trabajo. Nuestro, no se ha podido satisfacer al 100% a cada una de las comunidades, pero ahí estábamos. Con el poco presupuesto que hemos manejado, hemos trabajado, y hoy, el 5 de octubre, vamos a cosechar ese trabajo que nosotros hemos hecho durante estos cuatro años en los diferentes pueblos, queridos hermanos de Escacha. También les hemos entregado proyectos en gestión. Ahí está en la otra hojita. Proyectos en gestión. Y al revés, hoy está, en donde estamos nosotros ubicados. Al final, en las ámbulas, estamos ubicados. Ahí están los arbolitos fácil y sencillamente de poder marcar. Y aquí quiero decirles, hermanos de Escacha. Así como nosotros hemos sacado este proyecto del canal, le hemos arrancado al programa Mi Riego para acá, Escacha. De igual forma, acá tienen también, ya presentado este proyecto, las pistas y heredas para Escacha. Casi con dos millones de soles, ahí está. Y esto está viable, lo pueden ver, tiene su código de ESLIP, ahí están presentados. Si nosotros hubiéramos trabajado en línea, hermanos de Escacha, también a esta hora ya hubiera llegado. Solo no he podido hacer, y no he podido sacar los financiamientos del gobierno central de los programas que tenemos allá. Que si bien es cierto, los dineros están en el gobierno central. Pero, para poder generar, para poder arrancar, tenemos que trabajar en línea. A mí, ¿quién me apoyó? Ustedes hay. Yo siempre he sido una parejera para Martín Vizcarra, también el Consejo Provincial no tuvo ningún tipo de apoyo. Hubiera tenido, hubieran salido. Y es por eso que nosotros nos vamos también a la redacción, para que todos estos proyectos que están aquí ya presentados, salgan. Y ahí, vamos a decir, ahí está la capacidad de gestión, hermanos. Ahí está la capacidad de gestión. Por lo tanto, queridos hermanos de Escacha, por eso les digo, no duden en apoyar nuevamente a Causacho. A un agricultor, a un hombre sencillo, humilde, que ha nacido de la agricultura, y vivió de la agricultura, así como ustedes, mis hermanos. Y es por eso que hoy me voy a abocar al tema específico de la reubicación de estos pueblos. ¿Quién empezó con la reubicación, hermanos? ¿Quién? ¿Quién dijo algo antes de que yo estaba? Nadie. Tuvimos desde el 2006 una ley. ¿Alguien dijo que vamos a reubicar? Después pasó una etapa. Ahí estaba, otro, un periodo. Teníamos un alcalde ahí. ¿Dijo para la reubicación algo? Nada. Y teníamos ahí como gerente de infraestructura, al candidato también que viene hoy. ¿Dijo algo en ese entonces, hermanos, por la reubicación, por nosotros, los agricultores? Absolutamente nadie dijo nada, mis hermanos, ¿verdad? Y nosotros cuando ingresamos nos preocupamos y decíamos que se cumple esa ley, de la ley de la reubicación que salió en el 2006. Luchábamos durante varios años. Martín Vizcarra era una pared con ruptura y él siempre decía que no quería. No tenía esa voluntad política. No tenía hermanos. Y siempre hemos estado tras de esto. Y inclusive ya se ha denunciado porque de alguna ley se tiene que cumplir. Y tal vez así se trabajó con Kerafi por la otra vía de reasentamiento con CENEPRE. Y hoy por hoy ya están ellos siendo reubicados allá. Y va a ser una realidad de que Kerafi...